Te traigo la merienda. Debes comer algo o caerás enferma. Ojalá. Y así tendréis que llevarme al hospital. Y podría salir de aquí. O igual dejáis que me muera aquí dentro. Ya veo que las palabras de Carmelo han hecho poca media en ti. Pobre. Intentó que os compadeciera. Huérfanitos atormentados en la inclusa. Como si uno se hubiera criado en un palacio. No buscaba tu compasión. Solo informarte de que tu vida y la nuestra no han sido fácil. Y los huérfanitos se han convertido en secuestradores. No te hemos secuestrado. ¿Entonces abre las puertas que me impiden salir de aquí? Pronto lo haré. Cuando recapacites y te des cuenta de la vida que te ofrezco. Que no quiero nada de ti. Ya bastante hiciste. Abandonarme. Incumplir tu palabra. Eso hiciste. Prometí encontrarte y lo he cumplido. ¿En qué mala hora? Ojalá no te hubiera vuelto a ver nunca más. He pedido que te hicieras madalinas. De niña te encantaba. Siempre terminabas comiéndote las mías. Y todo eso sin que madre se enterase. ¿Te acuerdas? Ya no soy esa niña. Puedes llevarte la bandeja. No pienso tocarla. Te estás comportando como tal. Atacando a Carmelo. Intentando hacerme daño. Así no conseguirás nada. ¿Sabes lo que estás consiguiendo tú? Que te odie cada día más. Te acuerdas. ¡Gracias! ¡Gracias!